¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de CNS Noticias. Más información, vamos con los titulares. En la Asamblea Departamental se discuten temas como el PAE porque se reinicia la alimentación alimentaria en colegios del Departamento del Quindío. Bienvenidos. Con el fin de verificar cómo avanza el proceso de alistamiento para el restablecimiento de la operación correspondiente al programa de alimentación escolar, funcionarios de la Secretaría de Educación visitaron las bodegas del operador donde se realiza esta actividad. Como gobernación del departamento, estamos desde muy temprano revisando y verificando el componente técnico, el componente administrativo. Hoy estamos en las bodegas del operador donde estamos acompañando y haciendo seguimiento a la apertura, al alistamiento del proceso que esperamos que pueda dar un inicio este próximo 15 de septiembre. El coordinador operativo del consorcio Unión Temporal Visión Social 2020, Julián Gómez, reiteró que las labores de empaque y envío a los municipios se iniciaron de manera anticipada para arrancar sin ningún contratiempo con productos de primera calidad. La idea es que nosotros podamos arrancar el programa el 15 de septiembre sin ningún contratiempo con alimentos de primera calidad. La idea es que podamos brindar un servicio adecuado a los niños y que no le vayamos a fallar con los complementos. La idea es que la comunicación con la comunidad sea muy fluida, ya que con ustedes acompañados con la comunidad es que podemos desarrollar un mejor programa en el departamento del Quindío y que todos los diferentes actores, tanto padres de familia, como docentes, como rectores, como el medio operador y la gobernación, pues hagamos un equipo muy sólido y con el cual podamos salir adelante con el programa. Cabe recordar que el contrato cubrirá un periodo de 91 días calendario y atenderá a 54 instituciones educativas en sus 214 sedes distribuidas a lo largo del departamento. Transmisión de mando en el departamento de Policía Quindío. Se despide el coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia y toma el timón del cuerpo policial la coronel Alba Patricia Lanchero Silva. Veamos la siguiente nota. A partir del próximo viernes 16 de septiembre, la coronela Alba Patricia Lanchero Silva será la nueva comandante de Policía Nacional del departamento del Quindío en reemplazo del coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia. Así es, este día, este viernes, este próximo viernes, la Policía del Quindío invita a todos los ciudadanos para que nos acompañen en la transmisión de mando donde se dará a conocer que esta boyacense de 28 años en la institución viene a acompañar y a liderar todo lo relacionado con nuestro servicio de policía enfocado a la convivencia y la seguridad de los quindianos. En el departamento son muchas las expectativas que genera este cambio de mando en la policía, donde se espera que se logre cambiar con ello la percepción de seguridad que actualmente tienen los ciudadanos. Alguien dijo que es una tierra maravillosa, que es una tierra de gente prófera, de gente amable, de gente querida y que simplemente hoy nuestro trabajo y nuestros objetivos están encaminados a hacer ese acompañamiento, a hacer visible nuestro servicio de policía, a permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan llegar a los colegios con seguridad, puedan llegar a sus casas, puedan disfrutar de los espacios tan lindos que tiene el departamento. Bueno, en la Policía Nacional existen mujeres trabajadoras empoderadas, comprometidas con lo que hacemos y este es un gran reto para mí, como oficial y como mujer. Entonces la invitación es a que todos trabajemos por la convivencia y la seguridad, que trabajemos todos en equipo. Bueno, en el tema de seguridad, que hoy estamos revisando cada uno de esos puntos que de una u otra forma generan un tema de inseguridad, pero que de la mano de nuestros gremios, de la mano de las diferentes autoridades, de la mano, obviamente, de la Fiscalía General de la Nación, vamos a hacer un muy buen equipo de trabajo para que nuestros quindianos se sientan seguros y en paz. Bueno, un día muy especial para los argentinos, no solamente un colegio nuevo, sino recinto gastronómico nuevo y dotado. Allí vamos a tener muchas personas que van a poder tener sus negocios y poder allí brindarle toda esa buena atención que saben hacer la gente hermosa de Salento con todos los que visitan ese pueblo con encanto. Hay que hacer un agradecimiento muy especial, lógicamente, a la Alcaldía de Salento, a los diferentes empresarios restauranteros del departamento, a Codrés, a la Fundación Bolívar por intermedio del Banco de Vivienda, a la Cámara de Comercio y muchos actores que han hecho parte de este proceso para que estas personas puedan fidelizar como su plan de negocio y su proyecto de vida. Estamos entregando lo que es el recinto gastronómico, es una obra que ha sido cofinanciada por Funtur en dos etapas, en la etapa de la construcción y hoy en la etapa de la dotación, ya que es la puesta en funcionamiento y entrega a los usuarios que va a tener este recinto gastronómico y que van a fortalecer la oferta turística, cultural y gastronómica de este municipio, de la región del Quindío, de lo que es el eje cafetero para Colombia y para el mundo. Un aporte extra que tuvimos que hacer a través de Funtur de 472 millones de pesos, pero bueno, ya está al servicio. Y vienen en camino, Pijado, Quimbaya, Montenegro, y despuesito en la segunda etapa viene Circasia y la Tebaita. Quindío, desarrollo imparable. A esta hora damos paso en cámara a nuestro periodista Jorge Castaño, quien se encuentra con el director de la CRQ a propósito para celebrar el Día del Medio Ambiente. Vamos con la siguiente nota. Bienvenidos, buenas tardes. Los saludo desde la sede de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde se está celebrando la Semana de la Educación Ambiental. Invitamos al señor director de la corporación, José Manuel Cortés Orozco, para que nos diga qué pretenden ustedes con esta serie de capacitaciones, de actividades pedagógicas. Sí, Jorge Lerzer, muy buenas tardes para todos. Sí, pues partiendo de la premisa de que la mejor forma de educar es con el ejemplo, pues la CRQ institucionalizó la Semana de la Educación Ambiental. Cada año celebraremos esta semana, para el caso específico de este año, va del 12 al 16 de septiembre, donde tenemos una serie de actividades. Primero, vamos a tener diferentes cátedras ambientales durante toda la semana, temas que tienen que ver con el tema ambiental en la constitución política, el tema del árbol urbano, el tema de todas las investigaciones que hemos venido haciendo con la academia, con todas las universidades. Pero adicionalmente, gracias a un acompañamiento y un trabajo que hay que exaltar del sector educativo, tenemos una feria, una feria donde todo ciudadano del departamento del Quindío quiera venir a acercarse aquí en las instalaciones de la CRQ y les mostraremos las iniciativas que hay en torno a la educación ambiental aquí en el departamento del Quindío. Entonces, Jorge Lerzer, el tema es, vamos a educar con el ejemplo y no se concibe ninguna acción de intervención en lo ambiental si no hay un proceso de participación social y educación ambiental. Abierto para todos los públicos. Sí, excelente inquietud, eso es. Queremos invitar a toda la ciudadanía del departamento del Quindío, desde niños, jóvenes, adultos, que nos acompañen de 8 a 12 y de 2 a 6 aquí en las instalaciones de la CRQ. Tenemos los stands, para que vengan y recorran, miren los stands. Adicionalmente, en nuestra aula ambiental estamos dando diferentes charlas, estamos dando a socializar todas las investigaciones que tenemos de flora, de fauna, vamos a hablar temas específicos en la normatividad ambiental. Entonces, es una gama de temáticas que para cualquier tipo de público es interesante. Tema central, me parece a mí, con lo que he escuchado, el agua. Sí, sabemos que el agua es el eje articulador de todos los procesos. Tenemos los guardianes del agua, tenemos Cuidagua, tenemos una serie de iniciativas, no solamente de la CRQ, administraciones municipales, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, sector educativo, que giran en torno al agua, proyectos ambientales escolares. Entonces, el agua es el eje articulador de todos los procesos y como tal, es así que debemos protegerla y darla a conocer desde la educación ambiental. Director, ¿cuándo va a compartir usted un estudio que viene haciendo una universidad sobre el tema del ruido y el aire en Armenia ocasionados por la movilidad? Sí, precisamente estamos terminando ya, acabamos de terminar un convenio con el Ministerio de Ambiente, con la Universidad Pontificia Bolivariana, donde vamos a entregarles unos estudios para que ustedes, los quindianos, los armenios específicamente, puedan conocer cuáles son las zonas para que las autoridades, también las autoridades de orden administrativo, como es el municipio, la gobernación, puedan tomar decisiones frente al tema de la movilidad. Aspiramos este año estar entregándoles este estudio a los quindianos y a los armenios. Si nos acerca una temporada de lluvias intensas, según el IDEAM, ¿qué recomendaciones hacemos de esta corporación? Sí, partamos del hecho de que ya el IDEAM plantea que finalizando septiembre e iniciando octubre, iniciamos la segunda temporada de lluvia, pero adicionalmente, venimos con el rigor de un fenómeno de la niña, quiere decir, lluvias más un incremento adicional por este fenómeno de la niña, por el incremento de temperatura del Océano Pacífico. Las recomendaciones, primer tema, por favor, muy alertas, muy pendientes de nuestros ríos, nuestras quebradas. Quiero hacer un llamado muy especial a nuestros productores agropecuarios, la conservación del suelo, por favor, sembremos en contra de la pendiente, no sembremos a favor de la pendiente, no usemos asadón, no dejemos los cultivos limpios, porque tenemos unos suelos muy fértiles, muy buenos para la agricultura, pero también muy susceptibles a la erosión. Y el llamado también es, ¿cuáles? Aquellas pruebas que iban en las riberas de los ríos, por favor, cualquier tipo de alteración de la dinámica natural, avisen a todo el sistema departamental o municipal de gestión del río. Director, muy amable. Muchas gracias a usted, Jorge Líez, una feliz tarde. Con esta temática, donde es el cuidado por lo nuestro, por la naturaleza y el llamado, para hacerle frente a las fuertes lluvias que se están presentando en esta región, desde la corporación, les decimos, ya llegamos con más noticias. Mariana, venga. Señor. ¿Aquí ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor, ya la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma, necesito los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Don Rodrigo, ya llegué. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Se nos fue muy bien. A ver. Uy, qué bien. Te fue muy bien, Mariana. Esto es para mí. Y esto es para ti. ¿Y lo de mi mamá? Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. En el municipio de Tuluá, la comunidad protesta por el excesivo cobro en servicios públicos. Tenemos información desde este municipio del centro del Valle. A partir de este año, se ha notado, ya ha llegado casi al 40% del aumento de todos los servicios públicos. Y eso realmente no se justifica porque el ingreso promedio de las familias no da para eso. Entonces, nosotros, si en la protesta vemos que la inseguridad en Tuluá, aquí se habla de unos carteles de extorsión, pero son más extorsivas esas cartas que llegan cada mes como disfrazadas de facturas y la gente sale y tiene que pagarlas cada mes o si no lo amenazan con cortes y todo eso. Son más peligrosas esas que están atentando contra el bienestar de las familias tuloñas. Porque no puede ser que unas hidroeléctricas como la que tenemos, entre Río Frío y Salónica, que la mueven nuestros ríos, las mueven nuestras aguas, que las cuidamos nosotros los montañeros, venga esta empresa a explotarnos con ella. Pero no solamente a explotarnos, sino a dejarnos sin la posibilidad de comer, de educar, de arreglar la casa, de celebrarle un cumpleaños al hijo, como llevar la esposa el día domingo al parque a que se chupió un helado. Porque toda la plata hay que entregárselas a ellos por el residuo de la energía, del agua, de la recolección de basuras, de alcantarillado, todas las tarifas de los servicios públicos. La personería municipal también hizo presencia en esta protesta pacífica que se llevó a cabo frente a la entidad de servicios públicos de energía del municipio de Tuluá, Celsia, debido a la cantidad de quejas que se recibieron. Hoy estamos como Ministerio Público acompañando a los manifestantes en esta protesta pacífica en la cual se habla sobre el abuso de los cobros en el tema de servicios públicos. Recordemos que en la personería municipal atendemos las PQR en servicios públicos y pues la verdad es un número alto de quejas. Nos invitaron a esta manifestación y nosotros somos garantes de derechos, nosotros venimos a garantizar que se respetara este derecho a la protesta. Y pues efectivamente se hizo un acompañamiento y todo se llevó con feliz término. Según el DANE, en agosto el índice de precios al consumidor llegó al 10,84%, su nivel más alto desde abril de 1999 y estuvo impulsado principalmente por los precios de servicios públicos, de los cuales se protesta, y también de los alimentos en el país. Nosotros vamos a que este movimiento crezca y vamos para que se reversen los negocios que un día unos mal administradores de Tuluá entregaron la empresa de acueducto y alcantarillado, entregaron el aseo, entregaron el alumbrado público, entregaron la telefonía al capital privado. La idea es conformar una gran asociación de usuarios de servicios públicos aquí en Tuluá y generar un cabildo abierto ya en el Consejo Municipal para que realmente nos entreguen cuentas los concejales de estos 30 años para acá que han hecho, porque realmente la ciudadanía tiene que dar cuenta cómo han sido todos estos procesos. Esto es lo que los usuarios de estas entidades públicas piden a gritos. Cada vez con esas boletas de extorsión, apagar en silencio los bancos y protestamos es en la casa. Realmente somos muy sumisos los pueblos tuluáños. Más noticias desde el municipio de Tuluá. Quien desee definir su situación militar tiene un descuento de hasta un 60% para obtener su libreta militar. El Ejército Nacional declaró un descuento del 60% en la cuota de compensación militar y del 90% en las multas o sanciones generadas por infracciones en el proceso de definición de la situación militar. Estamos haciendo nuestra tercera jornada durante esta administración municipal para poderles resolver la situación militar a nuestros jóvenes. En este caso, una jornada que va jueves y viernes, 8 y 9, con una connotación particular y es que es una jornada que se ha tipificado como especial. Hemos hecho jornadas solamente para aquellos jóvenes que son víctimas del conflicto interno armado. Hemos hecho jornada que se denomina en nuestro Ejército Nacional como jornadas para remisos, es decir, para jóvenes de más de 23 años. Pero hoy, jueves y viernes, vamos a hacer lo que ellos llaman una jornada especial, es decir, donde están las víctimas del conflicto y donde están aquellos jóvenes que se encuentran por alguna situación, remisos, suspendidos, etc. para poderles resolver su situación militar, como ya lo hemos dicho. Con esto, pues prácticamente estamos diciéndole a los tulueños que son aproximadamente 351 libretas militares las que se les ha resuelto durante estos últimos dos años. Esperaríamos que en esta jornada especial entre jueves y viernes sean muchísimas más. Que hoy va a haber una jornada especial, que ahí podríamos solucionar la situación militar. Entonces, me pareció conveniente, ya me colaboró con el proceso y pues, más acá estoy. ¿Quiénes pueden acceder? Ciudadanos colombianos, residentes en el país o en el exterior, que estén en las siguientes situaciones. Infractores que hayan sido sancionados con multas. Ciudadanos que superaron la edad máxima de incorporación mayores de 24 años. Ciudadanos exentos de las prestaciones de servicio militar y que por ley deban cancelar la cuota de compensación militar. Entre otras. Ser hijo único, desplazados, los que son, que tienen unión marital de hecho, los que ya son padres de familia. Las son las más comunes, los otros son que hijos de padres incapacitados o hijos de militares que los papás quedaron con alguna invalidez durante su acción en el ejército nacional. Ante la extorsión y el secuestro, la denuncia es la mejor herramienta para combatir este flagelo que tanto afecta a la población colombiana. Nuestra modalidad de prevención es difundir a la gente, evitar que sucumban al miedo. Estos delincuentes actúan infundiendo el miedo a los comerciantes, ya sea a través de panfletos, fotografías, intimidación presencial. Todo eso es lo que los lleva a ustedes a encaminarse a pagar. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestra presencia, nuestros medios de comunicación, nuestra línea 165, nuestro código QR, el cual son medios por los cuales ustedes pueden informarnos para nosotros anticiparnos, saber qué establecimiento, qué comunidad, en cualquier sector o en qué barrio está siendo víctima de esta extorsión. Es más importante que ustedes a nosotros nos comuniquen, no se queden callados, nos informen. Es más fácil para nosotros indagar, hacer las investigaciones, sacar la información y acercarnos a ustedes. Por eso nosotros nos ve todos los días en el sector comercial. Todos los días nos va a ver en el sector comercial acompañándolos, sabiendo que ustedes en algún momento se sientan acogidos a que puedan contar con nosotros, comentarnos la inquietud, decirnos de pronto no de forma directa, puede ser a través de nuestro teléfono celular, a través de una línea WhatsApp o de nuestra línea 165. Para salvar su información o salvaguardar su seguridad pueden informarnos por esos medios de forma anónima. Recordemos que este grupo de comando busca realizar operaciones policiales de alto impacto a nivel urbano y rural en todo el territorio Vallecaucano, con personal altamente capacitado en operaciones especiales para contrarrestar personas, grupos u organizaciones al margen de la ley y terroristas que hoy por hoy tienen atemorizados a la comunidad. ¿Qué hacer? Primordialmente hemos colocado personal para que esté en ese sector acompañándolos, tanto en la apertura y en los cierres de los establecimientos. Esperamos que nuestras líneas sean un medio para que ustedes descargue de esa información, que nos informen de manera inmediata. No esperen a que el bandido esté ahí las 24 horas, más bien que seamos nosotros los primeros en saber cuál va a ser la acción que deban tomar estos comerciantes. Informarnos, decirnos, de pronto en algún momento el miedo no los deja hablar y no los dejará decir tal bandido o tal persona, pero pueden dar descripciones de pronto, motocicletas, números de teléfonos, que en el panfleto tenga algún número, algún nombre referenciado. Nosotros también podemos adjuntarlo a nuestro agente judicial para hacer la investigación y hacer la respuesta. Bueno, bueno, ya sé que tienes una idea de lo que somos. Y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo. Una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay ni habrá nunca una ciudad. Mariana, venga. Señor. ¿Ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya la verdad que es. Vea. Espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerda que su mamá está enferma, necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Gracias. Gracias. Don Rodrigo, ya llegué. Hola, Mariana. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios. Se nos fue muy bien. A ver. Uy, qué bien. Te fue muy bien, Mariana. Esto es para mí. Y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. ¿Quién es la ministra que desata burlas y críticas en Colombia? Es la ministra Irene Vélez, de quien sabremos más en esta nota de RPT, Rafael Posada Televisión. Es ese contexto de mi trabajo y de mi dedicación lo que tal vez me puso hoy aquí. Irene Vélez, actual ministra de Minas y Energía, no deja de acaparar los titulares en medios de comunicación. Y no precisamente por su buena gestión en esta cartera, sino porque sus comentarios han causado polémica en redes sociales. Porque tengo 40 años y en estos 40 años me he dedicado a otras cosas. Pero, ¿quién es esta mujer que a sus 40 años ha llegado a la dirección de una de las carteras más importantes del país? El marco regulatorio. Es la primera filósofa que llega a este ministerio que en anteriores gobiernos había estado dirigido por economistas, ingenieros, administradores de empresas y hasta abogados. Simplemente, señora ministra, proceda a su intervención, hay que tener, digamos, cuidado. Irene Vélez estudió su pregrado en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y se graduó en 2004. En 2008, Irene Vélez obtuvo su título de maestría en Estudios Culturales de la misma universidad. Su tesis se dedicó a las mujeres de la comunidad indígena Muruy, que habitan en Bogotá. Vélez es profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, una de las instituciones públicas de educación superior más importantes del país. También ostenta el grado de investigadora senior ante el Ministerio de Ciencias. Nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán por un video que circula en redes sociales, donde llevó a sus estudiantes a campamentos guerrilleros. Lo hizo antes de ser ministra y las imágenes recién se conocen en el marco de la controversia a su cita por sus múltiples salidas en falso. No me acuerdo cómo se llama. De una... La representante a la Cámara, Piedad Correal Rubiano, radicó un proyecto de ley con el que busca conmemorar los 280 años del municipio de Salento por parte del Congreso de la República. En el marco de la conmemoración de los 180 años de creación del municipio de Salento, la representante a la Cámara, Piedad Correal Rubiano, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende entregar una obra como homenaje del gobierno nacional a esta localidad. Rubiano, la presentación de este proyecto de ley dio honores para el municipio de Salento en el departamento del Quindío. Sí, es un proyecto de ley donde la Nación y el Congreso de la República se unen y rinden honores a ese lindo municipio, padre del departamento del Quindío, por su historia, por su cultura, por su tradición, por su empuje, por todo lo que ha hecho turísticamente a nivel nacional e internacional. Y dejamos y autorizamos en ese proyecto de ley la autorización para que el gobierno se vincule a esta conmemoración de 180 años para que se vincule y lo incluya, pueda incluirlo en el Plan Nacional de Desarrollo con una obra que deje ese recordatorio de este gran homenaje. Ya sea en una casa de cultura, en la reconstrucción del hospital tan necesario para el municipio o el teleférico tan importante para esa descongestión vial debido a que es uno de los destinos turísticos más grandes a nivel nacional y a nivel internacional. Ya usted ha hablado con el gobierno nacional y con el ministro de Hacienda porque estos se requieren de unos recursos. ¿Hay buen ambiente para esto, doctora? Lo que hace ese proyecto de ley que hemos radicado, que estamos seguros que nos va a acompañar, primero que todo, la bancada liberal, como también toda la bancada del Congreso de la República, es esa rendición de honores y lo que se está haciendo no requiere ese impacto fiscal, lo que se está haciendo es haga una redistribución, mire, autorizando, no obligando, autorizando al gobierno. Obviamente lo vamos a mover una vez sea ley de la República para que se vincule a esa gran conmemoración, porque no podemos olvidar que este Salento es un orgullo de todos los quindianos. Con este proyecto de ley se pretende que el gobierno asigne recursos para la construcción de una obra propuesta para la reconstrucción del hospital San Vicente de Paúl, la Casa de la Cultura o un teleférico, consideradas obras necesarias y de utilidad pública, de interés social y carácter vital para el municipio de Salento en el departamento del Quindío. De esta manera llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de SNS Noticias. Que tengan muy buenas noches. Regresamos con mucho más. Les hablo Luis Fer Muñoz Charly.